Bien, ahora con estos elementos vamos a construir nuestro enemigo spawner, vamos a construirlo aquí. Bien, vamos a traernos este bone. A ver, vamos a... Vamos a levantarlo algo así, perfecto. Muy bien. Ok. Algo así. Perfecto, vamos a crear un duplicado, control D. Y ahora vamos a rotarlo algo así. Vamos a ver. Ok, perfecto. Ahora vamos a traernos este elemento, vamos a colocarlo aquí así. Vamos a rotarlo. Ok. Y vamos a crear un duplicado. Vamos a rotarlo. Así, vamos a ver. Ok, perfecto. Y por último vamos a traernos aquí la cabeza. Ahí vamos a rotarla. Así, y vamos a hacerla un poco más, más grande. Ok, perfecto. Perfecto. Bien. Listo. Algo así es lo que queremos hacer. Perfecto. Entonces, ya lo tenemos listo. Y en el siguiente video empezamos a hacer el setup. Lo vamos a hacer el setup. Vamos a hacer el deporte.